No, el tigre, él nunca te va a atacar, porque él es tío de nosotros. Están los árboles y se espantan los animalitos, los bichos del monte, así como el yagua. La relación entre los huichis y el yaguareté se da a través del tejido del chagua, que representa los ojos y las manchas del yaguareté. La relación entre los huichis y el 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 yaguareté.